El salón infantil Los Papalotes narró el cuento de hadas de la princesa Rapunzel al celebrar a Manu Álvarez Gutiérrez, quien el pasado 10 de junio festejó sus seis años de edad, motivo por el que sus padres Manolo Álvarez, Guillermo y Lorena Gutiérrez de Álvarez le organizaron una hermosa fiesta donde estuvieron presentes amigos y familiares de la cumpleañera. Rodeada de infinidad de obsequios y muestras de cariño, fue como Manu vivió su sexto aniversario, además de compartir con sus amiguitas un delicioso pastel decorado con su personaje favorito de la película Enredados Rapunzel. La piñata, que también era alusiva a la princesa, fue una de las mayores atracciones de la tarde, ya que todos los invitados se mostraron emocionados por quebrarla y así poder disfrutar de los ricos dulces que contenía en su interior. Además de deleitarse el paladar, los asistentes pudieron jugar, lo cual convirtió el festejo en un super cumpleaños para la pequeña Manu. Gracias por ver el video.